Hola niños, hoy día veremos la clase número 28 que tiene como objetivo aplicar el concepto de congruencia usando los movimientos isométricos de traslación, reflexión y rotación de figuras geométricas Esta figura, cierto, tiene la particularidad que son figuras idénticas idénticas en tamaño, en forma y en medidas, también de ángulos Aquí les muestro dos ejemplos de rectángulos congruentes en donde ambos rectángulos tienen la misma medida de ángulos, cierto, y la medida en centímetros Otro ejemplo serían dos triángulos congruentes en la cual tienen igual tamaño, tienen igual forma, tienen medidas iguales y ángulos iguales como se aprecia en la figura que está a su izquierda ¿Cierto? En donde tienen 8, ambos rectángulos, ambos triángulos tienen 8 a su lado, otro igual, el otro tiene 10 y abajito en base tiene 3 centímetros Por lo tanto las figuras congruentes siempre serán iguales pero no siempre ocuparán la misma posición ¿Ya? En esto aquí lo vemos reflejado que son cuadrados congruentes sin importar la posición en que se encuentren En este caso estos trapecios son exactamente iguales, congruentes pero en distinta posición Se pueden superponer, es decir, uno sobre otro y ahí les muestro, cierto, el ejemplo como realizarlo incluso en ocasiones figuras geométricas congruentes pueden unirse y formar una sola figura Elige el o los grupos de figuras que te permitan formar el siguiente trapecio En este, cierto, está el trapecio, arriba En donde, cierto, en el grupo A tenés que elegir cuál grupo va a formar el unir, cierto, va a formar el trapecio Los criterios de congruencia son El primero son los lados, son los ángulos Y son los, el ángulo El ángulo, el lado, en este caso ambos tienen igual ángulo ¿Cierto? El triángulo con las tres medidas de sus lados iguales El triángulo de dos lados igual de medida, cierto Y el otro ejemplo, triángulo con la misma medida de un ángulo es igual ángulo de los extremos Ahora, de lleno nos vamos a centrar en cuáles son las transformaciones isométricas que nosotros conocimos en cursos anteriores Teníamos, cierto Primero vamos a ir a la etimología de la palabra isométrica ¿Cierto? Estas transformaciones isométricas tienen que ver con los cambios de posición de orientación de la figura No alteran ni siquiera la forma, el tamaño de esta La palabra isometría, cierto, tiene un origen griego Iso que significa igual Imetría que significa la medida En este caso, la medida de estas figuras Por lo tanto, esta palabra es traducida como igual medida De este tipo, de estas transformaciones isométricas veremos tres tipos La rotación o giros La traslación Y la reflexión o simetrías La rotación Como ves a tu derecha Esta es la rotación de este triángulo donde va rotando ¿Cierto? Y se va pudiendo mirar como es la rotación de este triángulo ABC El movimiento de una figura alrededor de un eje en base a un punto dado mantiene la forma y tamaño de la figura original Es decir, esta figura no cambia Sino que va rotando Esta rotación, perdón Se determina por tres elementos El ángulo El centro de rotación Y el sentido El ángulo determina la amplitud de la rotación Es decir ¿Cuánto va a abarcar esta rotación? ¿Ya? El centro de rotación Que es el punto fijo que está De ahí se basa todo el movimiento de rotación Y el sentido Que tiene que ver Con el sentido horario Igual de las manecillas del reloj Y antihorario Contrario a las manecillas del reloj También aquí aparece un ejemplo Donde se puede visualizar también Este movimiento de rotación También nosotros Aquí hay algunos pasos que le indico En tomamos la base El punto de rotación Que está acá Y uno de los lados del cuadrado ¿Cierto? Y aquí está Rotando en sentido horario Como las manecillas del reloj Trazamos un ángulo de 90 grados ¿Ya? Y llevaremos el cuadrado A la otra línea del ángulo Es decir A acá Donde también vamos a Vamos a aplicar Lo mismo que aplicamos En la figura central Y va cambiando De posición La figura no cambia El tamaño Sino que cambia La posición En este caso ¿Cierto? Con el movimiento de Rotación Recuerda que cuando una figura Rota Solo cambia su posición Sus lados Ángulos Forma Y tamaño Permanecen iguales Exactamente iguales En la cotidiaridad Nosotros vemos también El movimiento de rotación ¿Cierto? Reflejado en algunos objetos Que nosotros vemos en la vida diaria Como por ejemplo ¿Cierto? El movimiento de la tierra Y el movimiento De una rueda de bicicleta ¿Ya? Y aquí Al abrir Se ve también una puerta También lo vemos Reflejado Este movimiento de rotación La ejercitación Que les doy a A continuación ¿Cierto? Es donde marcar Cual de las tres figuras ¿Cierto? Está aplicando El movimiento de rotación Esto lo vimos también En clases prácticas En clases online En donde ustedes Marcaron cuál era El movimiento de rotación ¿Cuál? ¿Cuál de las tres figuras Correspondía Al movimiento de rotación? Fijarse bien Cuáles son las que no Pertenecen ¿Cierto? Cuáles son las que Pertenecen Y marcar Cuál es la Correcta Ahora pasamos Al movimiento de traslación Es un movimiento En el cual la figura Cambia de lugar Conservando la medida De sus lados De sus ángulos Su tamaño Forma Y posición Solamente cambia En este caso La posición Es un movimiento ¿Ya? Estas tres variables Reciben el nombre De vector de traslación Es decir Yo voy a trasladar Una figura De un lugar a otro Y esta traslación ¿Cierto? Se va a llamar Vector ¿Ya? Ahí aparece Aquí también se nos muestra Vector de traslación ¿Cierto? En un segmento de recta Que parte de un punto Y sigue hacia otro ¿Ya? Estos factores Tienen módulo Que indica la distancia Dirección ¿Cierto? Donde se va a mover Y el sentido Hacia dónde Sobre y hacia dónde De direcciones Sobre dónde Se tiene que mover Y el sentido Hacia dónde Se va a mover Si ustedes se fijan La figura original Y la traslación Sigue siendo La misma figura No cambia Ni su medida Ni su forma Sino que solamente Cambia La distancia El movimiento Y en este caso Donde se traslado También hay Una ejercitación Donde Tienen que ir viendo Cuál Corresponde ¿Cierto? Al movimiento De traslación El movimiento De reflexión Es una Transformación Geométrica Que se lleva a cabo Respecto a una línea Recta Que aparece aquí Al centro ¿Cierto? Y en este caso Esta línea recta Que yo les menciono Recién Y les estoy mostrando Se llama Eje de reflexión ¿Ya? Es como que yo veo Las cosas Como en un espejo ¿Ya? El objeto En un espejo ¿Ya? Aquí también Aparecen algunos pasos Para llevar a cabo Este movimiento Paso 1 Se traslada Rectas perpendiculares Al eje de la flexión ¿Cierto? Que pasa por Todos los vértices De la figura ¿Ya? 2 Se marcan Sobre esta recta Los puntos Que se encuentran ¿Ya? Ahí está marcado El punto C El punto A Y el punto B ¿Ya? Y Al otro lado Cierto del eje Y son los vértices De la figura Reflejada Esta es la figura Original Y acá se va A colocar La figura Reflejada Y 3 Se unen estos puntos Para formar La figura Reflejada ¿Ya? Misma distancia A ambos lados Del eje Este es el eje Lo que les mostraba Anteriormente ¿Cierto? La figura Se ponen ¿Cierto? Los puntos Los mismos puntos Para que la figura Se vea reflejada A través de este Eje de reflexión La ejercitación Donde ustedes deben marcar ¿Cierto? Donde se produce El movimiento de reflexión Y finalmente ¿Cierto? Recordarles Ojalá les haya gustado Esta clase ¿Cierto? Y recordarles Que las ejercitaciones Que nosotros vimos Las de envenear A clase ¿Cierto? Por la ejercitación Que corresponde Su cuaderno cuadriculado Usando las reglas ¿Cierto? Usando las medidas Que cada una De las figuras Se aplicó En este caso Las figuras Que se aplicaron Anteriormente ¿Ya? En este caso ¿Cierto? También Hacerlo con regla Y hacerlo Lo más ordenado posible Y mandarlo A clase Bueno Y ahora Niños Los despido Con este aplauso Por haber prestado Tanta atención Y haber participado Activamente Como siempre Lo realizan En clase Ojalá les haya gustado Y nos vemos En la próxima Clase Aplausos 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 Aplausos